A Meghan Markle y al Príncipe Harry se les advirtió que no van a ganar contra la familia real si aceptan una nueva entrevista con la presentadora del programa de entrevistas Oprah Winfrey. Meghan Markle y al Príncipe Harry enfrentaron muchas críticas después de ventilar sus quejas sobre el trato recibido mientras trabajaban como miembros de la familia real de Oprah Winfrey en 2021. El duque y la duquesa de Sussex ahora han recibido una propina para una segunda entrevista con el presentador del programa de entrevistas después fue vista saliendo de su casa en California a principios de la semana pasada. Pero el comentarista Dylan Howard cuestionó el tema en el que la pareja podría enfocarse, sugiriendo que Meghan y Harry tendrían dificultades para salir victoriosos en una nueva confrontación con la familia real. Cuando se le preguntó si el duque y la duquesa podrían volver a aparecer pronto en nuestras pantallas, el señor Howard dijo a The Morning Show, no sé creo que pueden hacerlo. Creo que va a ser perjudicial para la institución real, pero creo que una cosa es cierta, la firma gana, no van a ganar. Se acabó para ellos. También se preguntó en qué se centraría la pareja real en otra entrevista después de exponer los problemas más destacados que encontraron en su primera conversación con la señora Winfrey. Punto punto. Howard continuó. La realidad es que tienen que hacer algo para mantener viva su marca. Harry efectivamente se separó de la familia real. Lo vimos con las celebraciones del jubileo de Platino. Y la pregunta es, sin esa conexión real qué tan interesada estará la gente en la marca Harry y Meghan. Uno tiene que preguntarse qué es lo que van a decir. Que fueron condenados al ostracismo en el jubileo. Ya han hablado del Mexit. Han hecho su lucha por ser aceptados por la institución que es la monarquía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!